Manuela Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor, Manuela Como espira en primavera, como luna llena eres mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dicho, sufro, no nadie, porque cada día me espera La altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Es raro que... que Bernarda haya salido así, de esa forma, ¿no? Ni siquiera se ocupó del cuarto de la señora Anaís Yo no sé por qué se empecían a arreglarlo personalmente Si después de todo, la escritora esa no es más que una huelga en esta casa Aunque hoy la señora Anaís salió, ¿no? Y la señorita Bernarda detrás de ella sin dar la menor explicación Este en realidad sigue siendo para Bernarda el cuarto de la señora Isabel Ay, yo ya no entiendo más nada, Felisa El señor que se va al Tigre a averiguar por la señora Isabel, ¿qué tal? La señorita Bernarda que atiende a la señora Anaís con la misma devoción como si fuera Isabel Guerrero Mira, para mí siempre me resultó sospechosa la presencia de esa mujer en esta casa Pero sí está instaladísima, como si no pensara irse nunca Quizá el señor Fernando, después de su desilusión con la señora Manuela Mira un poquitito alrededor y descubra a quién A la misteriosa Anaís ¿Tú crees que tenga esas intenciones, oye? Y llegará el día en que ya no seré esa Que habita los espejos La que es llamada por el nombre de otra ¿Qué hombre? ¿A quién? Solo seré la enviada La que vino del agua Para que la venganza sea cumplida Para que la memoria del dolor Alumbre El mágime y el horror del mundo ¡Qué, qué bien, ¿eh? ¿No tienen otra cosa que hacer? Que hurgar como ratas en la vida de los otros Quizá Todo se deba a que íntimamente no estás bien A veces preferiría un diagnóstico fatal A esas lastimosas palabras sobre el alma Quizás no estés bien Deberías ser feliz Yo no puedo ayudarte en nada Yo no puedo hacer nada por ti, Amanda Debieras ser feliz ¿Podrías haberme recomendado una de esas magníficas clínicas De rejuvenecimiento que hay en Suiza? Más allá de tu hipocondría Y de tus pensamientos morbosos Te ves muy bien Ahora entiendo por qué tus pacientes pagan tan a gusto Tus onerosas consultas El viaje a Europa El cambio de aire Creo que te va a favorecer aún más ¿Vieja sola? Si lo supiera No tendría esta extraña sensación Casi mortal Amanda Tú eres una mujer que consigue todo lo que se propone Sí Es cierto Siempre fue así Y ahora También será así Tienes la correspondencia ¿Alguna novedad? Esta noche hay una reunión en casa de Dorothy Es el cumpleaños de Manuela Estamos invitados Esta noche Ay, qué lástima, Mariana Yo... Es imposible Yo tengo un compromiso hoy a la noche Está bien Sé cuál es la escala de tus prioridades ¿Qué quieres decir? Que siempre tienes una excusa para dejarme sola Mariana Mariana, por favor Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Y por ser tu cumpleaños Hoy te las canto yo a ti Nunca te olvidas de mí Te acordaste de mi cumpleaños Manuela Eres muy importante para mí ¿Cómo me voy a olvidar? Es verdad que estoy locamente enamorado de Lisa Pero... Pero no podría olvidarme de tu cumpleaños Feliz cumpleaños Gracias Gracias por llamarme Te mando un beso muy grande Y yo te mando un super beso a ti Te quiero mucho Chau Hoy cumpleaños mi prima Manuela Esta es la choza de la pobre Gacita A nadie se le ocurre ocuparla Esas cosas que tiene la gente Dicen que hacía trabajo Con los vivos y... Y con nosotros Le tenían miedo Pero cuando les pasaba algo Dicen que venían a buscarla Para que nos ayudara No, don Mejor deje todo como está Son trabajo Cosas sagradas que tenía la vieja Las bolitas están siempre encendidas Quizás alguien que recuerda que... Muchas veces con su beso la vieja Paró las aguas que se nos llevaban todos También me contaron que... Las aguas arrastraron hasta aquí el... El cuerpo El cuerpo de una mujer con la cara desfigurada Sí Sí, la Jacinta la cuidó como una hija Y la curó ¿Cómo se llamaba a la mujer con el rostro destrozado? Hago un esfuerzo Para mí es muy importante saber el nombre Si, la Haga del aire ¿Cómo se llamaba a la mujer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, buenos días. Mucho gusto. Yo soy Dorothy. Hablé por teléfono con el señor Calvet. El señor Calvet soy yo. Pero, por favor, ponte cómoda. Bueno, gracias. Mire, quise traer las más representativas de cada etapa. Algunas son muy realistas, como usted verá, para un lugar como este. Y otras, bueno, muy surrealistas. Como no sabía por cuál decidirme, bueno, las traje todas. Y como hablamos de la posibilidad de que queden expuestas hoy mismo... Eso en honor a sus referencias. Bueno, pero siempre quedan algunas pequeñas cositas para tratar, ¿no? Claro, claro. Me imagino que usted querrá conocer... No, 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 no. No, no. Bueno, antes de ver las obras, bueno, necesito conocer a la escultora. No, 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 no. ¿Dónde has ido? No vuelvas a seguirme, Bernarda. Estás jugando con fuego. Últimamente no haces otra cosa más que advertir y amenazar a los que te aman. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo derecho a saber. Todo a su debido tiempo. Si quieres seguir contando conmigo... Ahora me amenazas tú. Quiero saber los motivos de esas salidas misteriosas. A veces es un poco difícil comprenderme, Bernarda. No olvides que he pasado mucho tiempo sola. Mucho tiempo lejos de todo. Y a veces necesito de esa soledad me angustio y necesito estar sin ningún testigo, sola, como estuviste tú cuando yo nací. No hay soledad tan profunda como la de ese instante en que se te abren las entrañas y das tu hijo al mundo. Y no hay momento más tierno que el encuentro, el contacto con esa criatura. Yo te abracé fuerte, fuerte. Y te prometí... Lo tendrás todo de mí. Y así fue. Así fue, Bernarda. ¿No me reprochas que te haya entregado a la Madame Guerrero? Ahora puedo comprenderte. Puedo comprender tu dolor. Tu sacrificio. ¡Oh, Dios mío! Esperé tanto tiempo a oír estas palabras. Y ahora no me conforman. Pienso que este no es el día tan importante esperado por mí. Te estás volviendo más ambiciosa que yo, Bernarda. No. Me estoy volviendo desconfiada. ¡Uy, uy, uy! Señoras y señores, con nosotros la más joven expositora de la galería cada vez. ¿Qué pasa, Dorothy? Y no piensas dejarlo para más adelante, ¿no? Dorothy, ¿qué pasa? No me asustes. ¿Qué pasó? No fueron de su agrado. ¿Qué? Le parecieron muy caras. ¡No! Quería que fuera su artista. ¿Entiendes? Contrato de exclusividad en todos los sentidos. ¡Qué maravilla! No puedo creerlo. No se burles, que es un pochorno. Me trató como si yo fuera una mujer objeto. Que para exponer mis obras tengo que terminar entregándome al dueño de la galería. Y tú habías preparado todo esto para festejar. No, 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 Dorothy. No, 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 no. Tranquil, es que no. Es que es el cumpleaños de Manuela. ¿Hoy? Sí. Ah, no. Hoy yo no puedo festejar nada. Yo estoy destrozada. Perderá mañana con un imbécil. Dorothy, Dorothy. Y no será ni la primera ni la última vez que te cruces con gente así. Tranquiliza. Es que no entienden que porque uno sea un artista no por eso tiene que... Además, dejé mis obras completas en las manos de un... de un tarado. Art. Yo me quiero meter a monja. Sin fin, me quiero meter a monja. Ay, mi mamá, por favor. No te rías, no te rías, que es en serio. Dorothy. Es que no es solo tu profesión. En todos lados te vas a encontrar con hombres que abusan de una situación para conseguir algo porque de otra forma no lo pueden conseguir, mujer. Es que cuando yo me di cuenta, me sentí tan estúpida. El tipo me decía, faltan detalles, faltan cosas. Bueno, ya pasó, ya pasó. De todas formas, debes tomarlo como una experiencia más. Y bueno, ya está. Ahí, ¿te ves? El señor Calvet puede servirte como modelo para una versión del hombre sin cuerpo. Y sin cabeza. Y sin cabeza, eso es. Ahora, lo peor de todo es que el tipo muy mal no estaba, ¿eh? Ay, Dorothy, por Dios, eres terrible. Ay, Dorothy, por Dios, eres terrible. Ay, Dorothy. He decidido no vivir en París. Prefiero una casa confortable en la campiña. Ya he recorrido todos los lugares posibles, pero por supuesto vas a decidir tú. Para mí lo importante es que estemos juntos y solos. Pero entonces, Amanda, debo deducir que el viaje lo hace por mí. Por nosotros. Por lo que fue. El viaje puede ser muy saludable. Puede ser muy saludable, es cierto, pero yo no estoy enfermo. Por otro lado, es muy difícil para mí ausentarme de mi trabajo. Tú lo sabes. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites para decidir, mi amor. ¿Y si no fuera? Decides tú, cariño. Hoy cuando me levanté, sabía que iba a ser un día especial. Pero no sabía bien por qué. Señor, será una sorpresa total. ¿Y tú crees que le gustará? Es que ella está tan triste con toda esta historia. Bueno, un cumpleaños siempre, no sé, trae aparejadas estas contradicciones, ¿no? Y más si uno no está del todo bien y encima no lo recuerdan, bueno, sería un doble motivo para estar mal. Por eso prefiero que Manuela esté aquí, con todos nosotros, junto a su gente, rostros conocidos, aturdiéndose y viviéndose, así no piensa en su hijo y en el padre de su hijo. Yo sé que lo que Manuela más desearía en este momento es que Fernando estuviera a su lado. Pero a esta altura de cómo va la historia, eso me parece imposible, ¿no? Por ti, ¿tú crees que yo debería hablar con Fernando? Ay, Dios. Si hay algo que siempre me ha conmovido, es tu ingenuidad a decir. A ver, ¿con qué piensas sorprender a tu futura hijastra, papito? Ay, Dios, y por Dios, eres terrible. ¡Ah! Ay, ay, ay. Permiso. Permítame que le abra. Permítame que le abra. ¿Ya decidiste todo? ¿Cuándo te vas? El único lugar donde quiero estar en este preciso instante está ocupado por un oso. Si ya perdí, si soy la perdedora, no sigan jugando conmigo. No sigan jugando conmigo. La gran señora y el príncipe azul son una pareja invencible. Ay, Dios, pero no tengo razón. Me lastima, Antonio, me lastima. No. 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 Lucito, Lucito. No. A ver, dígame ¿Qué es lo que podría regalarle yo a Manuela para su cumpleaños? ¿Has terminado todo tú? Y lo demás es más o menos lo mismo que le contó el juez ¿Pero y por qué en la declaración el juzgado no comentó el asesinato de Jacinta? La Jacinta está muerta Ellos no la van a resucitar Al contrario, se van a poner a investigar Y van a terminar llevándose a algún inocente como para terminar con el asunto Según la Jacinta, esa gente tenía el suficiente dinero como para tapar cualquier chanchullo Pero discúlpeme, cuando usted dice esa gente, ¿a quién se refiere? A los Salinas, supongo ¿Cómo? Señor, yo soy Salinas Y si estoy acá es para aclarecer todo esto Hay otros Salinas Que según la Jacinta no piensan lo mismo que usted ¿Vos? Esta es la foto de la mujer Con quien la Jacinta quería hablar Isabel Isabel Salinas Manuela se llamaba Hola Emilio, ¿cómo está? Estoy Estoy realmente alarmado, Bernarda Yo quería decirle que esta mañana recibí un llamado de Manuela Está dispuesta a cualquier cosa Está dispuesta a hacer lo que sea Es más, me dijo que Isabel Está viva Oh, tranquilices, Emilio Manuel aún no tiene pruebas para llegar a la verdad Y mucho menos para llegar a la verdad de todo este asunto Ni yo, ni yo sé cómo hemos llegado hasta aquí Tranquilo, Emilio Una palabra de más podría ser fatal Y eso es lo que ella busca Que usted hable de más Tiene razón Tiene razón, sí Creo que negarme sería aumentar su sospecha, ¿no? Dígame, ¿cómo está Isabel? Hoy pensaba ir esta noche para allá No, no, Emilio, mejor no No, creo que su presencia la irrita Es mejor dejarla tranquila un tiempo Y a lo mejor escapacita, ¿no? Ahora solo podemos esperar Hoy Hoy ha tenido otra De sus misteriosas escapadas Debemos vigilarla de cerca, Bernarda Isabel es capaz de cometer cualquier locura Cuídese, Emilio Y cuide sus palabras Creí que Hoy va a ser un día especial ¿Sabes por qué, verdad? Creo que sí Pensé que... Que Fernando me llamaría ¿Hola? Sí Sí, un momento Chao Para ti, mamá Hola Hola Hola, Mercedes Bueno, aquí está todo preparado ya Así que ahora tendrás que ingeniártelas para traer a Manuela ¿Esa está bien? No No del todo Bueno Bueno, me parecería muy bien eso Claro, claro Bueno, bueno, muy bien ¿Qué pasa? ¿Ar, viene? No, no, no Tiene una muestra Bueno, pero nosotras podemos ir a cenar ¿Eh? Ay, mamá No tengo ganas No estoy de ánimo Vamos Levanta un poco el ánimo No vamos a estar acá Encerradas todo el día ¿Eh? Es que tengo que ir, cambiarme ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo también Tengo que ahora entrar, cambiarme Vamos Pasamos por lo de Dorothy Le pones algo lindo Y ya está Vamos Bueno Muy bien Me convencí Vamos, calor Ay, tía Creo que Manuela está mucho más cerca de verdad que yo No sé Me siento como un ciego Una persona que no se da cuenta de todo lo que le está pasando alrededor Jacinta asesinada Ese tal Oviedo que no lo declara ante el juez Jacinta que pide hablar con Manuela Agonizando Solamente alcanza a decir unas pocas palabras ¿Y sería la suficiente? Tengo miedo, tía Por las situaciones que debe estar pasando Las tensiones Los miedos Me preocupa, me preocupa Manuela Sí ¿Te has olvidado que hoy es el cumpleaños de Manuela? Bueno Vamos, mamá Ahí estoy Ahí estoy Ay, mi amor Hola 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 Esta mañana Fue a las islas Y esta noche Beberá hasta la última gota de veneno Sí Tomará hasta la última gota de veneno ¿Tienes curiosidad hasta por mis pensamientos? No es exactamente curiosidad Es miedo Paura Pensaba en una sirvienta Que decidió entregar a su hija a una familia acomodada Para que pudiera ser feliz ¿No te parece irónico, Bernarda? Me pediste que te avisara cuando Fernando volviera de las islas Déjame sola No me has oído, Bernarda Quiero estar sola No me has oído, Bernarda 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 Tomará hasta la última gota de veneno ¿Te gusta? ¡Guau! Le hice para que le lleves el regalo de cumpleaños a Manuela ¿Cómo? Sí, no te sorprendas Yo no odio a Manuela Al contrario, me da mucha pena todo lo que le está pasando Bueno, pero no tengo por qué darte explicaciones Le quise hacer la torta de cumpleaños a Manuela y punto A mí me... Me encantaría de verdad que... Vinieras a fiesta conmigo Bueno, pero no quiero seguir hablando del tema porque... Se lo expliqué tantas veces a mi tía Gabriela que huyó despavorida Gabriela no es de las que huyen despavoridas No, no sobre todo cuando se propone algo Bueno, entonces hagamos de esta noche un remanso de paz Bien, eso sí, sin preguntas ¿Quieres un trago? La primera pregunta No sirve Pero acepto con una condición Que vaya a hablar cinco minutitos a la biblioteca por teléfono Pero que no me preguntes a quién Bien, permiso ¡Gracias! 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 Creo que es obvio decirlo, pero estamos todos aquí reunidos para festejar el cumpleaños de nuestra querida y dulce Manuel ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La hora de los regalos! Faltas tú, Fernando Falta el padre de mi hijo Manuela ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz todo! ¡Ay, no va a poder! ¡No va a poder! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Ay, no va a poder abrir la tarota! ¡Genial! ¡Feliz cumpleaños! ¡Algo que sea! ¡Qué bonito! ¡Pornamos! ¡Ay, no! ¡¡ Vamos! Bueno, me parece que llegó la hora de la torta, ¿sí? Sí, sí, sí. Vamos. Ponemos las calas, las flores. A ver. Pasito, ¿eh? ¿Y ahora? Y ahora quedó tres deseos. No te olvides, ¿eh? No. Voy a pedir uno solo, uno solo que vale, vale por tres. Que Fernando reconozca al hijo que vamos a tener, a su hijo. Ya. Bueno. ¡Amen! 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 Que nos gusta feliz, que nos gusta la nueva, que nos gusta feliz. ¡Amen! 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 No me atrevo a tocar un deseo. A ver, Mercedes. Qué bien se ve la torre, esa. Qué bien se ve. Siento que todo esto va a terminar en un terrible fracaso que Isabel no podrá superar, Bernarda. Debo hablar con ella. ¡Suscríbete al canal! Perdón, perdón, pero creo que esa copa irá para mí. ¿Quieres que te prepare otro trago, Emilio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!